Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrente el equipo de Cruz Azul en contra de Pachuca Vamos a ver si este video puede llegar a la cantidad de 200 likes Y si llegamos a esa suma ya verás que el Cruz Azul vencerá al Pachuca A eso se le llama estrategia Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo Quédate hasta el final de este video Cracks, continuamos con las semifinales de la Liga MX Y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo Cuando el equipo del Cruz Azul visita en cancha del Estadio Hidalgo al equipo de Pachuca Amigos, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul Los dirigidos por Juan Reynoso Como recordaremos, lograron su pase a las semifinales Después de vencer al equipo de Toluca Ahora amigos, los azules llegan bastante motivados Y buscarán dar la sorpresa en el Estadio Hidalgo Por otra parte tenemos al equipo de Pachuca Los dirigidos por Paulo Pesolano Llegan a este partido después de haber conseguido su boleto en las semifinales Después de vencer 5 a 5 marcador global a las Águilas de la América Y bueno amigos, el partido de semifinales entre Pachuca y Cruz Azul Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports Y también por la señal de Fox Sports 2 Y dará inicio a las 8.30pm hora del tiempo del centro de México También, también, puedes ver este partido gratis y totalmente en vivo aquí en YouTube En un canal llamado Marca Claro Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Si este método te funcionó Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias!